Y precisamente queremos conversar sobre esta polémica. Nos acompaña Loreto Seguiel, ex ministra del CERNAM en la administración de Sebastián Piñera. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Loreto, usted participó de esta conferencia de prensa que se realizó hoy para precisamente realizar esta crítica. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Porque la ministra dice que sí fueron invitadas. ¿Existió esa invitación o no? Bueno, primero, Sebastián, yo creo que es importante ratificar y dejar muy en claro. Y en ese sentido, hablo a título personal, pero también representando tal vez muchas otras mujeres y líderes y mujeres líderes que han sido parte del gobierno presidente Piñera que no fueron convocadas. Y en lo personal, yo no he sido invitada al encuentro internacional de ONU Mujeres. Efectivamente, no me ha llegado invitación para participar de ninguno de los foros, de ninguna de las exposiciones, para poder aportar en ideas, para poder debatir, para poder estar presente. En algo que me parece que es un encuentro de un organismo internacional y de una decisión también del gobierno de Chile y de la presidenta Bachelet, de hacer un foro por las mujeres. La ministra se refería a varios de los espacios que va a incluir esta cumbre que se desarrolla durante dos días. Usted no fue invitada a ninguno de esos espacios. No, yo, importante decir, yo no he sido invitada a la cumbre, no he sido invitada al encuentro, no estoy participando del seminario. Y lo único que llegó fue una invitación social, que efectivamente es algo social, es a una comida, pero que no tiene que ver con una invitación a la cumbre. La verdad que es una comida, es un evento social, es un evento de camaradería, del cual no nos estamos refiriendo a eso. Lo dijimos muy claro, nos estamos refiriendo al encuentro, a lo que es trabajo, a donde se reúnen líderes mundiales, líderes de Chile, mujeres, a trabajar por las mujeres, a trabajar por el rol de las mujeres, por el liderazgo de las mujeres, por la toma de decisiones. Y en ese sentido, estamos excluidas. ¿Esa invitación a esa comida, ustedes lo sienten como una suerte de cumplir con la obligación, digamos, de invitar a quienes formaron parte del gobierno anterior? Miren, más que juzgar la invitación a la comida, que es una invitación social, lo que a uno le preocupa es, efectivamente, es no ser invitada a lo que de verdad es esencial, que es trabajar. Yo creo que en ese sentido, entiendo que hay diferencias políticas, entiendo que podemos ver las cosas distinto, entiendo que podemos opinar distinto, pero lo que no me parece es que yo creo que en Chile, en ONU Mujeres, está llamada, al igual que el gobierno, al igual que la presidenta Bachelet, a incorporar a todas las mujeres, a todas las mujeres que trabajan, que han aportado, que han construido de este país, un país del cual hoy día somos todos parte. Y en ese sentido, por supuesto, que para uno es lamentable darse cuenta que en un evento internacional de mujeres, donde vamos a hablar de la toma de decisión, donde vamos a hablar del liderazgo, no se incorpore la opinión de, por ejemplo, mujeres que participaron del gobierno del presidente Piñera, que no nos olvidemos, en el tema de la mujer fue realmente trascendente. Es un punto importante, ¿por qué deberían haber sido invitadas ustedes u otras representantes del gobierno de Sebastián Piñera cuando esto, se supone, tiene alguna capacidad limitada y son muchas las personas que quisieran participar? ¿Por qué en particular desde la oposición? Yo creo que acá, primero, es un organismo internacional. ONU Mujeres está liderando el tema de mujeres para todas las mujeres, no de un sector político, no solamente de la nueva mayoría, sino que finalmente las mujeres que hoy día construyen, por ejemplo, las políticas públicas de muchos países y en ese caso en Chile, le quiero recordar que no solamente son las mujeres de la nueva mayoría ni las mujeres que están en el actual gobierno. Yo creo que sería muy interesante haber podido participar de los debates, haber podido aportar, por ejemplo, en debatir ideas, en poner puntos de vista distintos. No nos olvidemos, el gobierno del presidente Piñera puso a la mujer en el centro de las políticas públicas. Es inolvidable o es muy difícil desconocer que ahí se hizo el postnatal, política social emblemática, se alcanzó en forma histórica la cantidad de empleos para mujeres, en forma histórica la cantidad de mujeres buscando y trabajando, en forma histórica se consideró que Chile era el mejor país de Latinoamérica para el emprendimiento femenino. Y eso se logró en el gobierno anterior. Entonces, quedar arbitrariamente marginado de poder aportar, porque finalmente esto es un tema transversal, esto no es un tema político. ¿Y hay una arbitrariedad aquí? ¿Perdón? ¿Hay una arbitrariedad entonces? ¿Usted cree que primaron los temas políticos? Yo creo que no cabe duda que aquí hubo una discriminación. Aquí hay una diversidad política, pero esa diversidad política, cuando este gobierno habla dentro de sus principales lemas de la inclusión, lo que uno no puede entender es que haya considerado en esa inclusión a efectivamente mujeres líderes que han tenido distintos roles, no solamente tienen que ser exministras. Hay distintas mujeres que participan hoy día en el desarrollo de políticas públicas, que fueron fundamentales los cuatro años anteriores. ¿Y estarán en el evento, dice la ministra Pascual? Porque dice que están representadas empresarias, representantes del mundo civil... Pero efectivamente, quienes nos tocó llevar el liderazgo, las políticas públicas para mujeres en el Estado de Chile, en el gobierno anterior, no estamos presentes. No fuimos invitadas, y eso creo que es importante decirlo. La ministra Pascual creo que no tiene que confundir. Lo que uno fue invitado es un evento social. Yo le quiero decir, Sebastián, que yo, como exministra de la mujer del presidente Piñera, estoy disponible para trabajar por las mujeres, para aportar en un seminario, para discutir y poner y estar disponible para poner todo lo que uno es al servicio de las mujeres y de la comunidad, pero no solamente para un tema social. Eso, la verdad, que en ese caso, para mí no es una invitación. ¿Usted cree que hay una politización de este evento de parte del gobierno? Y para ese objetivo, digamos, ¿se podría estar prestando, en ese caso, la ONU Mujeres también, que es la organizadora de la cumbre? Yo por eso digo, encuentro lamentable que uno podría pensar ese tipo de situaciones. Lo que está claro es que no estamos invitadas. Lo que está claro es que con esto, esta oportunidad, esta cumbre, este seminario se queda corto, Sebastián. Se queda corto porque finalmente los que debaten, los que opinan, son los mismos. Y son los mismos los que opinan de una forma. Pero viene gente de muchísimas partes del mundo, es bien diverso. Claro, pero hay una cosa. Por ejemplo, hay cosas muy relevantes que opinar. Este seminario fue organizado en una fecha especialmente sensible e importante para Chile. 27 de febrero. Es una fecha, primero, dolorosa para Chile. Una fecha donde un terremoto de los más devastadores acabó con la vida de personas, arrasó con la historia, infraestructura, casas y muchas cosas de muchas familias y muchas mujeres en Chile. Entonces, cuando estamos hablando de que hay un evento tan importante para Chile, que de verdad marcó un antes y un después como fue el terremoto del año 2010, que además fue bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, uno no entiende cómo, además de programar algo en la misma fecha y además dejar excluido a una parte importante de las mujeres de Chile, ¿por qué no poner en ese seminario, por ejemplo, experiencia de liderazgo de mujeres que enfrentaron el terremoto? Porque es un tema relevante para este país. Es un tema relevante la reconstrucción. Pero es un evento global, no es un evento chileno. Por supuesto, pero se hace en Chile y en una fecha que para Chile no puede pasar desapercibido. Y ahí es donde uno no entiende por qué la presidenta Bachelet decide poner un seminario internacional en una fecha tan importante para Chile. Nuevamente, ¿cree usted que hay intencionalidad desde el punto de vista comunicacional para hacer este evento en esta fecha? Esa es mi opinión, es que por supuesto que sí. Porque lo que uno no puede entender es que cuando, insisto, fuimos parte de construir la situación de las mujeres de Chile hoy, que además, lo digo, es una aposta, porque hemos participado muchos gobiernos en eso. ¿Por qué justamente un gobierno emblemático, un gobierno que de verdad marcó la diferencia por las mujeres? Porque decir que las mujeres es importante, Sebastián, no cuesta nada. Pero hacer cosas concretas por las mujeres, yo creo que el gobierno del presidente Piñera lo marcó. Y hoy día, quienes fuimos parte de ese gobierno, quienes fuimos parte de tener que tomar ese liderazgo, estamos ausentes. Loreto, ¿cómo cree usted que va a ser abordado o debería ser abordado quizás el debate respecto al aborto en el marco de esta cumbre? ¿Puede haber un espacio dentro de los múltiples temas que se van a discutir precisamente para poner este tema y usted cree que corresponde o no? O sea, yo le quiero decir... Considerando el contexto legislativo acá, por supuesto. Considerando el contexto de esta cumbre, considerando lo que uno ha leído, porque la verdad que no ha tenido posibilidad de recibir el programa porque no ha sido invitada, pero lo que uno ha leído, uno sí esperaría que en ese seminario al menos se tocaran temas, por ejemplo, de reconstrucción. Al menos se tocaran el tema del liderazgo de mujeres que tuvieron que sufrir el terremoto, como decimos en Chile, en carne propia. Que tuvieron que sufrir la pérdida de sus seres queridos o de sus casas o de sus hogares. ¿Y correspondería hablar del aborto también? Yo creo que es mucho más relevante en esta fecha, en un seminario internacional, que vienen a Chile muchas personas de otros países... Un seminario internacional, como hablar de la reconstrucción puede ser muy... Lo que pasa es que no nos olvidemos que hoy día la reconstrucción que se ha llevado a cabo en Chile es una reconstrucción que ha sido ejemplo para otros países. Estamos a la altura, Sebastián... Estamos hablando de un evento que habla sobre la mujer y el acceso femenino al poder de la mujer y sobre igualdad de género. No solamente eso, estamos hablando... La reconstrucción ahí quizás es un poco forzada, pero el cambio del aborto sí puede salir como tema en términos de equidad de género. Lo que pasa es que es relevante. Cuando uno tiene un seminario de esta envergadura y hablamos de liderazgo y hablamos de tomas de decisiones, por ejemplo, cómo se tomaron las decisiones para el proceso de reconstrucción por mujeres importantes en Chile. Esa experiencia hoy día, son experiencias mundiales que se están hoy día validando. Y la pregunta es, si estamos hablando de mujeres, ¿qué vamos a hacer en ese seminario respecto de las miles de mujeres jefas de hogar que con liderazgo, templanza, pasión, esfuerzo sacaron adelante a sus familias? Loreto... Esas son las cosas que uno está de menos para ser consecuente. Si hacemos un seminario en una fecha tan relevante para Chile, seamos consecuentes y entonces también hablemos de eso. Loreto, hoy hay un comité político en La Moneda donde se están definiendo las prioridades legislativas, nos contaba Rodrigo Sánchez desde el Palacio de La Moneda precisamente hace algunos minutos. Y dentro de esos temas está precisamente el proyecto de aborto. ¿Cómo espera en términos del tiempo, de la discusión, de la celeridad con la que se pueda sacar este proyecto adelante que se aborde la discusión en el Congreso? Bueno, yo creo que esto claramente es un proyecto que no cuenta con el compromiso o con los votos que uno esperaría porque efectivamente no hay consenso respecto de lo que efectivamente el gobierno envió. Yo quiero decir en ese sentido muy claramente que siento que se va a venir una discusión donde efectivamente hoy día en Chile no se está por legislar respecto del aborto libre y lamentablemente, aun cuando se dijo que esto no tenía que ver con esto y solo tenía tres causales, cuando uno lee el proyecto de ley se da cuenta que queda muy abierto en muchos temas y por eso uno se da cuenta que no solamente el sector de la oposición, sino que también sectores de la nueva mayoría han hecho ver que van a plantear nuevas alternativas, nuevas consideraciones, porque efectivamente cuando uno lee el proyecto se da cuenta que las tres causales muchas veces podían ser una cortina de humo, pero muchas cosas quedan tan generales que estábamos caminando para lo que tal vez dijimos desde un inicio. Esto sí es tal vez enmascarar un tema que sí nos conduce al tema del aborto libre y en ese sentido mi opinión es que efectivamente uno está por defender la vida, uno está por trabajar también teniendo la experiencia en el ámbito público, Sebastián, porque es relevante y lo dijo la Presidenta cuando envió el proyecto de ley, vamos a trabajar en generar apoyo a estas miles de mujeres que sufren esta situación y lo que uno no entiende es que la Presidenta hace ese discurso de generar apoyo, pero por otra parte su mismo gobierno elimina programas que iban directamente en beneficio del apoyo a madres adolescentes. Loreto, para cerrar, ¿es un proyecto engañoso entonces? Yo diría, yo lo que quiero es, no quiero juzgar si es engañoso, yo creo que en ese sentido es un proyecto que entró el último día, viene todavía un debate, yo no lo he tenido oficialmente todo a la vista, por lo tanto quiero ser muy responsable de lo que diga, yo no quiero hablar de engaño, lo que yo sí quiero hablar es que hay un trasfondo acá, aquí el trasfondo tenía que ver con que se ponen tres causales, pero todos los hechos mostraban que estábamos avanzando en un tema más abierto y un tema de aborto libre, lo que se ha leído se muestra esa generalidad y eso muestra que no solamente en la oposición, sino que también en la nueva mayoría hay voces disidentes que hablan que este proyecto no tiene la aprobación que se creía que iba a tener. Loreto Seguer, le agradecemos mucho que haya venido a ser en Chile. Muy amable, buenas tardes.